El comandante Hugo Rafael Chávez Frías Es un luchador democrático, antiimperialista, progresista, de avanzada en la lucha de los pueblos que enfrentaron y que enfrentan al imperialismo norteamericano y sus expresiones más reaccionarias como es el fascismo. El Partido Comunista quiere rendir homenaje a la memoria de este insigne luchador venezolano de Latinoamérica y del mundo. Un importante líder de los pueblos en esta lucha por su liberación, por la independencia, por la autonomía y de confrontación con las fuerzas más reaccionarias que actualmente realizan una política de hegemonización, de recomposición de su poder en el mundo y particularmente en Venezuela donde estamos sometidos a una escalada por parte del imperialismo norteamericano europeo. Precisamente el comandante Hugo Rafael Chávez se destacó por su gran capacidad de solidaridad internacional, de defensa de estos pueblos y de la lucha por la unidad de los pueblos latinoamericanos, caribeños y del mundo en la lucha contra el imperialismo. Gracias.